El líder nacional del PAN, Gustavo Madero, opinó que el gobierno debe ser cauteloso para evitar que los autodefensas se conviertan en una salida falsa al problema de inseguridad que se vive en la tierra caliente de Michoacán. Y si nos preocupa la expresión de las autodefensas que están siendo una alternativa, que simplemente es un reconocimiento de la insuficiencia que tiene el Estado mexicano, la respuesta de improvisar una forma de darles una legitimidad. Aseveró que el PAN tiene la mejor disposición para ser un factor que ayuda a recuperar la tranquilidad, la seguridad, no solo en Michoacán, sino en varios estados, pero hay que analizar el camino a seguir. Pues es una salida que tiene muchos filos, que hay que revisar con cuidado. El PAN quiere apoyar, pero también quiere ser muy cuidadoso para establecer una ruta de futuro que nos lleve a buen puerto. A su arribo a la sede de la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PAN en Morelia, precisó que el camino de grupos civiles armados en Colombia no fue el adecuado, por lo que en Michoacán se debe actuar con cautela. Lo que a nosotros nos preocupa es el camino que en Colombia vimos que fue infructuoso y fue una salida falsa, que en México tengamos cuidado para no estar improvisando soluciones. El dirigente del Blanqueazul habló de la necesidad de que las autodefensas se reintegren a sus actividades productivas o acciones de vigilancia, pero dentro de sus instituciones. La delincuencia organizada, y lo hemos denunciado nosotros reiteradamente, ha influido perversamente en los procesos electorales y esto es algo que daña a la democracia. Nos preocupa mucho porque si bien las autodefensas pueden surgir algunas con una expresión auténtica, espontánea, el futuro es el que tiene que estar muy contemplado cómo se va a reencauzar y a retomar la normalidad. Respecto a la imagen del presidente Enrique Peña Nieto con Fidel Castro, el líder panista consideró que es una foto muy cara, ya que México le tuvo que condonar a Cuba una deuda de 5 mil millones de dólares. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.